¿Qué pasa, petardos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sniper Clips Plabs O Plus, o como quieras llamarlo, básicamente Creo que es el último episodio Porque ya solamente nos quedan estos cinco niveles No por ellos más fáciles precisamente Y bien es cierto que, no sé, depende de cómo se nos dé Podemos explorar algunas de las opciones nuevas que han incorporado minijuegos Vamos a ver si podría ser algo interesante Pero en principio este debe ser el último Nave nodriza, corte a medida 10 Lluvia ácida, cabezas pesantes Y ácido antibacteriano ¿Qué hacemos, brody? Nave nodriza Esto va de aliens No me digas qué, pero yo creo que sí Que esto va de aliens ¿Un escándalo frío? Madre mía, es un alien kawaii Ay, qué mono ¿Y yo qué tengo que hacer? Vale, hay que enganchar los dos De alguna manera ¿Vale? Entonces lo que te voy a hacer es un corte Espera, espera No Queta, queta, queta Ah, me muevo para allá Claro, yo soy el amarillo Vale, tú el rosa Sospecho que... Hala, hazme tú el mismo corte Hazme tú el mismo corte ¿Así? Ahí está Mejor así Más profundo, más profundo Vale, vale Venga, tú ve ahí sin problema Ahí está ¿Así? Sí Vale, ahora le vamos a dar al botón Y vamos a ponernos para coger No, no, izquierda, izquierda Queda, izquierda Ahí está Y los llevamos Ahora tú coges Saltas No me recortes Ahí está Vamos Vamos, tío Ya Ya No, no, no La cosa va de... Espera, espera, espera No Espera, espera, espera Si yo puedo empujarlo Voy a moverme hacia la derecha Tú ponte puntillas Salta Ahí está Muy bien Hemos hecho... Hemos hecho de... ¿Cómo se llamaba? De... Eh... No Claro, el problema aquí es que son tres Claro Entonces tenemos que poner así Venga Despacito hacia izquierda Venga Izquierda Izquierda Más izquierda, Aria Más izquierda Vamos 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 Espérate, espérate No empujes, no empujes No empujes No empujo Salta Venga ¿En serio? Venga, tío No No Maldita sea Ahí estamos Aria, por favor Ti, 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 ti Ahí estamos Venga, no me empujes mucho, ¿vale? Vale Vale No, no Tú no te muevas mucho De hecho Ahí está Ya solo queda el tuyo, por favor El del centro Venga Ahí estamos, Aria Bien Bueno El este Homo de recorte Ha servido para algo Pero ha funcionado Ha funcionado De que te chiripa Pero ha funcionado Los random de los random Venga, va Vamos con el Perdón Lluvia acida Venga, dale Entiendo que el líquido No puede darle A los pollolos voladores Oh, Dios ¿Te acuerdas de aquel Que nos dio tanta guerra Cuando desnifas Queda de los últimos Es el mismo Maldita sea Polluelos Pero es peor todavía Vale ¿Y dónde están los pollolos? Creo que tienes que dar ese botón A la izquierda Claro, pero Aria Si no das el botón Ya, ya, ya Claro, pero ¿Cómo hago? Gírate Con el piquito Con el piquito No ¿Sabes cómo lo voy a tener que hacer? Ahí No llega Mira Vale Entonces ¿Cómo hacemos? Pues mira Para eso sirve esto Amigo Vale Tú le das Espera Que todavía no No es suficiente Ok Sí Ahí está Vale Y ahora No le des más Ahí estamos Ok Y ahora Recomponte Recomponte Tú también Recomponte Y ahora Vamos hacia la derecha Venga Corre Recomponte Recomponte No puedo Ahora Vale, vale Perdón Venga Yepa Eh Me lo estás diciendo en serio Que tenemos que llevar A este bicho Vale La cuestión es la siguiente La cuestión es la siguiente Él sí que tiene No, vamos a la izquierda Vamos a la izquierda ¿Tú crees? Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda ¿Sí? Vale, espera Deja que se caiga el pollo ¿Por qué? Deja que se caiga Deja que se caiga Vale Vale Va a estar cayendo todo el rato el pollo ¿Vale? Recomponte Recomponte Tú recomponte Hazme caso ¿Vale? Ahora Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Hazme Pasa del pollo Por favor Paso del pollo ¿Me haces un recorte? No, házmelo a mí ¿Dónde? En el centro En el centro Redondo, ¿no? Sí, redondo ¿Así? Sí, hasta el fondo Ahí Vale Vamos a ver si puedo enganchar ¡Ah! Maldita sea Quita Al pollo ¡Pollo! ¡Pollo! Mata al pollo ¡Que no muere el pollo! No, claro El pollo no muere Ya te lo he dicho Agáchate Brody Por favor Por lo que más quieras Vale Ahí está Vale Quita Quita en medio ¡Vamooo! ¡Loco! Y ahora simplemente Lo dejo caer Y ya está ¿No? Claro Ya está Venga No ha sido tan difícil No, no, no O sea Hemos visto enseguida Lo que había que hacer De me desintegro Y utilizo esto Para como si me estuvieran recortando Venga Recortables Toca recortables ¿Qué te recorto? El table Cojas una ipad Y empiezas con la tijera ¡Taca! ¡Taca! Eso se trata Bueno A ver Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Hay que recortar las zonas Donde vienen las tijeritas No me digas ¿En serio? Sí, sí Vaya por Dios Así que necesito Que me recortes No Pero primero Tenemos que hacer La forma Bueno Podemos dar al botón De todas maneras Pero tenemos que Contrar la forma De que uno Recorte de tal manera Para que podamos hacer Ese piquito Esa hendidura Y poder recortar más ¿Me entiendes? Como que ese piquito Es hendidura Vale No, hazme caso Hazme caso ¿Vale? Como podemos dar al botón Podemos reiniciarlo En ese sentido ¿Vale? Ajá Yo lo que voy a hacer es Ahora Recórtame Vale Cuando digas Recórtame Vale Ok No, no, no Tal y como estabas Recórtame No, Brody Recórtame Maldita sea Es verdad Te recorto yo a ti Vamos a ver Espérate Ok Yo te recorto Recórtame Sí, sí, venga Recorta Vale No me has recortado Recortar derecha Ahí está Vale Ahora Sí, sí, sí Más o menos así, ¿no? No, un pelín más No tanto Un pelín más Arriba Ahí ¿Tú crees? Sí Yo creo que es demasiado Un pelín más abajo Entonces Corta Vale Vale, ahora Dale al cacharro este Ok Y ahora recórtame tú a mí ¿No? Sí, sí Pero vamos a hacer la forma Vamos a hacer la forma Podemos darle otra vez al cacharro Sin problemas ¿Vale? Ok Tú ponte Sin miedo Ahí está Y vamos a ver si tenemos el grosor adecuado Sí, sí El grosor lo tienes Pero tienes que bajar un pelín Ahí Chachi pistachi No No, ¿qué es eso, Brody? ¿Por qué, tío? Vale, recórtame Recórtame Ponte, anda Ponte, ponte Lo siento Vale Colócate hacia la derecha Más hacia la derecha No, no Cubriendo toda esta parte ¿Toda esta parte? No, no La parte del centro ¿Vale? Yo lo que quiero es hacer Esta parte de aquí Aquí ver qué profundidad de agujero tengo que hacerte Pues así, ¿no? No, tengo que hacerte más agujero Tengo que hacerte Pero yo puedo ir hacia Ah, claro Necesitas hacer más agujero Ahí Y ahí Vale Ok, vamos a recomponer Venga Vete a la izquierda Vete a la izquierda No, no Hazme caso Vete a la izquierda ¿Aquí? Sí, sí Venga Vete a empezar a recortar Venga Sin miedo Vale Tú, aunque Aunque no Aunque no debes del todo de la talla Luego ya se repasa No te preocupes Ahí estamos Venga No recortas más No recortes más Vale Porque te faltaría el piquito de aquí abajo A ver ¿Y por abajo? ¿Por esa parte? Que eso lo puedo recortar yo Porque aún tengo forma ¿Vale? Tú ponte ahora de aquí abajo Ah, pero esta parte puedo hacerla, ¿no? Sí, sí Es así Venga Ahí lo tienes ¿Vale? Ahora Aprovechando esas medidas No recortes nada Vete a la derecha ¿Vale? Ahora, aprovechando que tenemos estas medidas Lo que tienes que hacerme Yo te recorto por arriba Tienes que hacerme un pelín más fino Si te fijas, sobra Un pelín más fino ¿Vale? ¿Me recorto un poco? Que sea solamente No, no Que sea una línea Sí, puedes recomponerte si quieres ¿Vale? Que sea solamente una línea Un pelín más fino Bájate, bájate Vale Yo me voy a poner a ras del suelo No me recortes tanto Pero tengo que ser una pura línea Más a la derecha Nivelame Ahí está Vale Y ahora lo que voy a hacer es Me voy a poner así Tal que así ¿De acuerdo? Apoyar el suelo Muy bien Venga Ahí está Vamos primero a recortar este No te acerques No te acerques Porque te puedo recortar yo a ti ¿Vale? Ahora sí Ponte al suelo Vale Y en principio Esto debería estar Ya no Sí ¿Y qué era? Un circuito de carreras Qué guay Qué chuli Pues venga Vamos a poner el siguiente Estamos hoy on fire Sí, sí Estamos on fire Ojalá siga la racha Bueno Cabezas pesantes Vale Cabezas pesantes No pensantes Cabezas pesantes Luego significa que son cabezas que pesan Son cabezas con Que pone 5 kilos Uff Vale ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarlas ahí arriba No, no La verde aquí Y tiene que ser las dos iguales ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es Forma de No, 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 no Vale, Aria Lo que vamos a hacer es Ambos Yo Agáchate, agáchate Agáchate Vale Te voy a hacer así Vale Y tú me vas a hacer lo mismo a mí En el otro lado Para que tú seas ¿Vale? No, así no, Brody No, no, en este En este, en este, perdón El problema es que Igual No sería en este sentido, Brody Sí Venga Recorta Sí, ¿cómo hago para recortarte? Pues gírate 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 yo y me giro Gírate tú Ahí Vale Espérate, me pongo así Y así ya mismamente te recorto, ¿no? Sí, venga Ahí sin miedo Vale, entonces Ahora gírate a la izquierda Gírate a la izquierda Vale E intenta pasar por debajo Sin empujar demasiado la bola verde Venga Sí, sí Tú gírate Y pasa, pasa Pasa sin miedo Vale Vale Ahora gírate hacia la derecha Gírate hacia la derecha A tu otra derecha Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es intentar juntarnos Y hacer un A ver Un este de tenaza No tanto, Aria Tenemos que ser uno Sé uno con la bola Sé uno con la bola Víbo la, my friend Vale Venga Una, dos y tres para arriba Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda No, derecha Lo que hay que hacer es pasarlo Hacia la derecha Como Se cae, ¿ves? Vale, no Lo que nos falta es profundidad Vale Vuelve ahí Y recuérdame por la parte central a mí ¿Cómo? Saltas Saltas Narices Puedes pasar por encima Y no pasa nada Venga Gírate Gírate Ahí está Y recuérdame por el centro No, no Por el centro Por el centro Y algo profundo Vale No tanto No tanto Ahí Vale Ahora te vas a subir encima a mí Y vas a subir la parte de arriba Vale Y yo te voy a hacer Para que puedas coger de cuchilla Espérate Túmbate Túmbate hacia un lado O hacia el otro Hacia el otro Hacia el otro Hacia el otro mejor ¿Vale? Porque te puede hacer Que puedas coger No, no Túmbate Túmbate Vale Y ahora me voy a girar Te puedes subir encima a mí Y te puedes subir ahí arriba Espérate Ahora deberías Venga Ahí está ¿Vale? Entonces Yo voy a coger la bola Por aquí abajo ¿Vale? Tú la puedes levantar Y podemos pasarlo por ahí En teoría Venga Sin miedo Aria Salta Por inercia Puedes llevarla ¿Vale? Ahora Claro Pero yo ahora voy Venga Salta Ahí está Ahí está ¿Y ahora qué? No Bueno Vale Llévala a la derecha Creo que no va así la cosa Creo que son las dos Aria Pero bueno Sí, sí, sí Muy bien Ahí está Vale Ahora el problema es Saltar ese obstáculo ¿Vale? Entonces lo que voy a intentar yo Es lo siguiente Voy a intentar empujarte Hacia arriba ¿Vale? A ver Uff No Tengo que empujarte así Vale Empuja, empuja 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 Ya se ve la cabeza Es una pesa Cuando estés listo Y lo tengas ahí Uff Derecha Una Dos Y tres Venga No Madrita sea No me digas Cómo Pero lo he conseguido ¿Vale? Así que por favor Por favor Aria No la cagues Salta Salta No Con esa puntita hacia arriba Salta con bada Date la vuelta Puedes darte la vuelta Un pelín más a la izquierda Y no correr peligro ¿Vale? Date la vuelta Vale ¿Vale? ¿Sí? Sí Y ahora saltas Y tira para la derecha Vale Y ahora Vas a saltar No, no, no Hacia la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Por favor Tú Gírate 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 Hacia tu izquierda No hacia la derecha Izquierda Un pelín más Ahí Vale Vas a saltar Vas a saltar No vas a tocar la bola No vas a atacar la bola Venga Salta Sin tocar la bola Venga Sin miedo Ahí está Ahora gira hacia la izquierda Gírate Gírate Y ahora se trata de que La empujes hacia la derecha Haciendo así Ahí Sí Vamos Bien Sin miedo Vamos, Aria Es el último obstáculo Vamos Sin miedo Sí, sí, sí Venga Sin miedo No, Brody, no Sin miedo Yo estoy abajo para cogerla No te preocupes No, pero Yo estoy abajo para cogerla Vale Ahora ¡No! ¿Ves? ¿Ves? Vale Si empujas y la enganchas Ya la leche ¿Sabes? La leche y vinegar Venga ya, tío Ahí está ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con las cabezas pesantes De las narices Dios mío Y son como Son como Pesas Robots, ¿no? Pero eran O sea, era como Los típicos Muñequitos Que montas Que te vienen Como en un En un mapa Digamos De piecitas Y tienes que ir Arrancando De esas piecitas De plástico Sí, como las que venían En los que monté Para que montas A los de esos Sí Venga, vamos con La última Que es ácido Antibacteriano O algo así A ver Esto, ácido Sí Vale La cuestión es ¿Qué tenemos que hacer? Creo que tiene que llegar El ácido A esto ¿Vale? Así que de tal manera Tenemos que cortar Esto Recomponte Aria ¿Vale? Recomponte Ponte aquí ¿Dónde estoy yo? Sí ¿Vale? Ahora ¿Cómo estás tú? Vamos a intentar Hacer Una Una rampa Rampa, sí Sí Vale Y que venga para acá El líquido ¿Vale? Va Yo así Yo me voy a poner debajo Y tú vas a recortar ¿Vale? Pues ponte en este lado ¿No? Para que la rampa sea Desde arriba Pues venga Como en este lado Venga, va Pero eso sí Tiene que ser lo más ligerita Que puedas Da igual que me recortes a mí Ah, pero en realidad Da igual No hace falta que te pongas tú debajo No, no Tiene que ser lo más larga posible Y hay que hacer la rampa Desde arriba La parte de arriba No desde abajo Ahí recortarías La parte de abajo Aria Tiene que hacerla Lo más gruesa posible Cierto es ¿Vale? Recortaría la parte de abajo No tan pronunciada No así Ahí Vale Venga O sea, izquierda Tú recorta todo eso Sin miedo Tú recorta todo esto Agáchate Ahí Y ahora recta Te da igual si me recortas Me puedo recomponer ¿Vale? Y ahora aquí en el piquito Vamos a hacer Un este pequeñito Que vaya aquí a la izquierda ¿Vale? A su vez Para poder agarrarlo Uno de los dos Que creo que voy a ser yo Porque el otro tiene que engancharse Se va a quedar aquí Haciendo el soporte de esto ¿Vale? Por lo tanto Tienes que cortarme Yo creo Que la parte equivalente A Esto Venga Vamos a ver Venga Dale Ok Y ahora esto Lo vamos a empujar Los dos ¿Vale? Ponte Recomponte Si quieres No Yo así Venga Arigua por favor Madrigua sea Un segundo Recomponte por favor Vale Yo me recompongo Me recompongo Si me deja esto Gracias No, no Si te deja no Si apretas el botón correcto Estoy apretando el botón Pero no Eso lo vas a recortar Bueno Brody Ya Venga Venga derecha 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 Abajo por favor Estoy dándole abajo Mentira Te están levantando Estoy abajo Venga Dale Venga Me encanta la cara Que pone Venga Corre Corre Ahí está Quita de medio Quita de medio Quita de medio Ahí está Lo hemos conseguido Bien Vale Otro Maldita sea Hombre Que te creas que va a ser tan fácil Vale Ahora tenemos que hacer La plataforma De tal manera Que vamos a improvisar A ver si somos capaces De pasar algo De ácido Este Sin necesidad De coger el recortable Necesitas el recortable Si o si Lo que necesitas Es crear algún tipo De puente Para que pase Yo te recomiendo Que lo que hagamos Es crear Un agujero Aquí en medio Del recortable Este Para que se encaje Aquí abajo Y haga de túnel Eso es lo que yo creo Que tenemos que hacer Vale Vale Pues venga Recomponte Ahora vas a dedicarte A hacer el caminito A ver Venga Sin miedo Da igual que sea recto No No da igual que sea recto Mira la forma que tienen Yo lo que estoy diciéndote Es que tenemos que crear Un bloque Que imite esto ¿Quieres que me ponga abajo? No, no De momento no Quítate Apártate Vale Vale Madre mía Madre mía Que borde No, no Ya lo has dicho tú Plan Ahí está Ya cuando hacerte Desayuda de los humanos Y demás Me avisas Ya necesitas Caya mortal Vale Pues nada Me callo Yo soy un pobre mortal Vale A ver Ahora si necesito Espera Espera Todavía no Vale Yo creo que el conducto Había que ser por aquí Sí, sí, sí Sí, sí A ello voy Vale Gírate Entonces tú ahora Necesito que Ahí Ahí Muy bien Muy bien Brody Muy bien Ahí Abajo No tan a la izquierda No tan a la izquierda ¿Tú crees? Ahí Ahí dale No tan a la izquierda Ahí mismamente Da igual Ahí mismamente Dale Vale Otro más a la derecha Un poquito Para que sea un poquito más ancho Vale Ya está Ya está Ok A ver Venga Ok Venga No Recomponte Vale Ponte a la parte de abajo Abajo Gírate Y vamos a empujarlo ¿Vale? Pero por favor abajo No te levantes Venga Vamos allá Ahí estamos Aria Quítate de en medio Quítate de en medio No, 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 no Por Dios Vale Me he recompuesto Me he recompuesto Vale No tiene suficiente Aria Deja de liarla Por favor Hazme caso Hazme caso Mira, mira, mira Si es que está llegando Quita, quita, quita Vale Vamos a hacer lo siguiente Otro Bueno Ya está Ya está ¿Otro más? Otro más Vale Vale, necesitamos que haga Garfio ¿No? Sí Necesitamos que haga Garfio Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a hacer Espérate Podríamos hacerle Una forma de L Aquí Vamos a hacer No, vamos a hacer curva Que haga curva Sí Ok Sí, sí Pero ¿Cómo lo vamos a hacer Para poder meterlo? ¿Lo vamos a meter así Horizontal? Escúchame ¿Lo vamos a meter vertical? Escúchame Vamos a hacer Vamos a hacer así Vale Ok Ahora Vamos a cogerlo Que se enganche por aquí Por aquí Vamos a hacer que también se enganche ¿De acuerdo? Lo que pasa es que vamos a cortar por aquí ¿Vale? No entiendo que pretendes Vale Eh Yo creo que por aquí Vale Ahora te voy a recortar Gírate Gírate Ahí está Vale Y ahora Después lo que vamos a hacer los dos es Engancharlo 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 y llevarlo así Vale Vale, sí, sí Venga Vale Ya lo tenemos Ok Ahora Lo que tenemos que hacer es lo siguiente De alguna manera Tú tienes que empujarlo Vale Vamos a empujarlo Ok Si me llega a derecha Es que está complicado Es que está complicado No Muy bien Bueno Has resuelto el problema del liquidito A tu derecha Brody Gira a tu derecha A tu derecha Sigue, 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 sigue No No, gira a tu derecha Gírate Gírate tú Pero ¿Dónde vas? Vale More or less Sí, enhorabuena Vale Ahora Siéntate tú encima de ello Claro Izquierda Me encanta Porque luego Si hay cualquier problema Es culpa de Aria Vale Yo puedo pasarme Por aquí No, no puedo Dios mío Vale Nos valía No sé cómo Porque ha sido de pura chiripa Sinceramente O sea Ha sido de pura chiripa No, o sea Al final Los Ecebo Mola Han se bloqueado A rompecabezas Y manuales virtuales Para resolver en grupo Madre mía Pues ya está superado Nos ha costado ¿Cuánto? 49 minutos Llegamos de vídeo Me voy a reír Mañana Para editar esto Vale Y obviamente Pues aún nos quedarían Pues cositas Como De 2 a 4 jugadores Para resolver en grupo También hay Mira Por ejemplo Puedes hacer 3 jugadores 4 jugadores 2 jugadores Estaría bien un día Traer a mi hermano Pero claro No tenemos mandos suficientes Ese es el problema Claro Entonces Mira Estos son nuevos Sí Estos son nuevos Estos los hemos debido Desbloquear ahora Sí Que están aquí Cabezas, pensantes, tromperos Modo plus La más complicada Aún si cabe Pero bueno Eso si queréis Ya lo hacemos En el siguiente episodio Porque yo creo que ya Hemos hecho suficiente Sí, sí Lo único que quiero explorarlo Un poquito No te preocupes Vale Y esto Esto yo no sé No Ok, sí Eso sí lo llegamos a hacer Lo que yo creo que es nuevo Es el de la derecha De arriba Atrapaluciernos Y el de abajo Sí Y pelota cabezota Pero los de pelear Y tal Y el baloncesto Creo que sí El baloncesto sí El que no me suena Tampoco es este El de territorio Es posible Es posible Pero bueno Eso ya lo probaremos En otro episodio Tranquilamente Esperamos que os haya gustado Este episodio Perdonar nuestra Exasperación Y nuestra manquedad A determinadas horas De la noche Es lo que tiene Que estamos grabando Muy tarde Y bueno Pues eso Esperamos que os haya gustado Si os ha gustado Darle me gusta Suscribiros Comentar esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Pasad esta vía A todos vuestros amigos Para que no se vuelan mancos Como nosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego